Hola a todos y todas, hoy os traigo un nuevo vídeo, en este caso he decidido juntar la review de dos libros aunque me gustaría que me dejarais por aquí abajo en los comentarios si preferís que haga una review al mes de todos los libros que he leído ese mes o si preferís que vaya haciendo uno por uno como estoy haciendo no me lo dejáis aquí abajo Bueno, el primer libro del que voy a hablaros es este, es Poderes mentales como utilizarlos de Isabela Herranz Guía práctica para desarrollar nuestras capacidades paranormales es de la editorial Acásico Libros, creo que lo podéis ver ahí tiene 190 páginas a mí me vino con una revista, no sé si recuerdo, no recuerdo si fue Enigma, si fue más allá o si fue Año C pero bueno, me vino con uno de esos, os voy a dar como siempre lo de atrás y os voy a dar mi opinión Dice, la mente humana sigue siendo la última frontera pero cada vez estamos más cerca de cruzarla en este libro dedicado a las capacidades más extrañas del cerebro se analizan diversas experiencias consideradas anómalas invitando al lector a indagar sobre las suyas propias para aprovecharlas al máximo sobre la base portada por la moderna investigación en neurología se proponen ejercicios para mejorar la memoria, liberarse de las pesadillas incubar y recordar sueños, disfrutar de viajes extracorpóreos visualizar auras, comunicarse telepáticamente con animales y personas asomarse a la pantalla del futuro y alcanzar el éxtasis a través del sexo y de la práctica de la meditación bueno, a mí es un libro que me ha gustado mucho la verdad se ha dicho que es muy práctico porque te va diciendo como pequeños ejercicios para hacer te va diciendo como tipos, como un guión para saber si posees determinadas cualidades u otras te define varios conceptos que yo por ejemplo hasta ahora tenía dudosos te hace preguntas como por ejemplo es usted un dotado psíquico porque hay gente que tiene más sensibilidad que otra y a lo mejor no lo saben te da experiencias y es un libro que me parece muy interesante si te interesa, valga la redundancia todo lo relacionado con la mente es decir, cómo potenciarla cómo desarrollarla, cómo hacer prácticas si te interesa todo este tema este es un libro totalmente recomendable y el otro libro que os vengo a hablar es este es Enigmas Pendientes de Francisco Contreras Gil dice una investigación a fondo de los expedientes X españoles también de la editorial Acásico Libros también me vino con una de las revistas no recuerdo cuál fue tiene 190 páginas también igual que el otro y bueno, voy a leeros aquí atrás y luego os cuento dice Enigmas Pendientes es el fruto de años de investigación en hemerotecas archivos y bibliotecas así como de los kilómetros recorridos por el país por un reportero de raza que cámara y grabadora en listre ha acudido al lugar donde un día se produjo lo inexplicable y ha entrevistado a sus protagonistas para rescatar unos sucesos que muestran que la realidad es más amplia de lo que parece y que muchas veces la historia no es como nos lo han contado casas encantadas, fantasmas, apariciones marianas avistamientos ovni un viaje en el tiempo de un cronista en busca del insólito mostrando nuevos y reabriendo viejos episodios peregrinando por sus sucesos que son parte de nuestra antropología más profunda de nuestros inigualables misterios bueno, a mí es un libro que me ha encantado porque me encanta todo lo relacionado con el misterio nos trae muchos casos españoles de casas encantadas de mitos y leyendas pero en que se basan por ejemplo, todos conocemos al hombre del saco o al sacamantecas pero no sabemos de dónde viene en este libro lo explica también explica de dónde viene el hombre lobo toda la documentación que ha investigado con lo cual, libro totalmente recomendable y bueno, estos son los dos libros que he acabado de leer espero que os hayan gustado que le deis a me gusta al vídeo suscribáis a mi canal y como siempre que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchas gracias